2 machitos, 7 danzinas Los de fama, vitamina, nina, pina Después, el arrebolito Y un poquito más tarde, el arrebolito Después de más, de más Que le den la vitamina, con eripo de chuncanú Oye, me canto de maillito, put your ruling put it down Que le den la vitamina, con eripo de chuncanú Y escuchando al filmar, shall put it easily with pen to it Que le den la vitamina, con eripo de basolón Que le den la vitamina, con eripo de basolón Su teme y que le moque Tu teme y vene Yo haría que le den la vitamina